Entonces, ¿cuánto es veinticinco por tres? ¿Tres por cinco? No, 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 espera. Ay. ¿Te lo puedo decir mañana? Ay, no estés jugando, Isa. ¿Cuánto es veinticinco por tres? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pero veinticinco por tres, veinticinco por tres. Adiós, muñequita, estoy muy lejos de ti. Nunca voy a llegar a ti, nunca, nunca, nunca. Ay, mi vida, concéntrate, si ya... Paloma, hijita, ¿qué te pasa, mi amor? Mamá, ¿qué? ¿Ruña no quiere ser mi chambelán? No. A mí se me hace que Rodri es igualito a Jorge Alfredo. Por eso yo no le he dicho que sí a Cirilo. Se ve que es igual de malora que ellos. Ay, ya, ya te dije que no, mamá. No, pues, no. Pues, ¿qué te cuesta, mijo? Paloma se ha portado rete linda contigo. Ya me imagino cómo se ha de haber quedado la pobre. Óyeme, ese es un desaire muy grave que le hiciste, Rodri. Ay, mamá, hubiera preferido que me pidiera otra cosa. Pero ser su chambelán, mamá, ¿cómo crees? No, 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 no. Escúchame bien. Sí. Para una mujer, la celebración de sus 15 años es... es un evento lo más importante. ¿Y sabes qué? El que ella te lo haya pedido es un honor halagado. Te deberías de sentir, mijo. ¿Qué? ¿Qué? Bebé, garazos. Eres muy especial para Paloma. Por eso te lo pidió. No, mamá. Ya te lo dije. Y lo siento, pero no. Además, todos los chavos se van a burlar de mí. No, mamá. Rodrigo no es mi novio. No, no, amor. Quizá uno de tus compañeros acepte con gusto ser tu chambelán. Eres tan bella. Seguramente varios de ellos morirían por bailar contigo. No, mamá. Yo quería que fuera a ir. Yo no quiero bailar con nadie más en mis 15 años. Nunca más voy a volver a mi vida. Rodrigo acaba de romper todas mis ilusiones, mamá. Mi vida, claro que serás feliz. Ya lo verás. Yo digo que deberías estar feliz porque no quiso ser tu chambelán. ¿Por qué dices eso? Porque te salvaste de que te pisara. Tal vez Rodrigo no sabe bailar. Tienes razón. Ay, mamá. Mi vida. Ay, chiquita mía. No. No. Paloma. En una historia sin ti, fui un hombre de sí. Justo enfrente de mí, con túnel oscuro y sin fin. La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo. En un momento entendí que eres la mitad de mí. El brillante dejó de existir.